Si uno lo piensa en términos de dos vasijas de agua, o una bajo el vacío, un vaso vacío y el otro lleno de agua, o una de color blanco, perdón, transparente y la otra azul, mejor, agua de dos colores, ¿qué pasaría? Y uno dice, las pongo en contacto que se queda todo celestito. Un poquito de acá, un poquito de allá, y la azul se aclara. Ese proceso lo conocen, se llama discusión. Es decir, donde hay mucho de algo de un lado, se encuentra con una concentración menor del otro lado, y lo que hace es pasar por gradiente de concentraciones para un lado a otro. Entonces, es dar de pensar que si los uno, si los pongo en conjunto, va a haber un proceso de difusión de electrones que vayan, que éste tiene huecos, huecos, lo dibujo con una H y un signito más, que tiene exceso de huecos que vayan de acá para acá, por difusión. Esto es unirlo, ¿no? Yo todavía no lo uní. Esto hay que acercarlo. Les aclaro que esto no es pegarlo, ¿eh? El modelo teórico es pegarlo, pero no es pegarlo. Esto crece, uno crece en cristal, y va creciendo cuando cae en loma, le va metiendo... Esto es meterse en una... No vamos a ir en detalle con esto, pero hay una tecnología de fabricación que hace que uno pueda lograr, tecnológicamente hablando, desde un laboratorio, que cambiar el tipo de impureza para que sobre la base de un mismo cristal uno pueda tener primero P2M, ¿no? O al revés. Ahora, nosotros acá hacemos el proceso de armar y ver que le pasó al comienzo, cuando esto se armó. Esto es lo importante. Entonces, tenemos una componente de difusión de huecos en esta dirección y una componente de difusión de electrones en esta dirección. Es dable pensar que esto sea porque acá estoy lleno de electrones y acá estoy lleno de huecos. ¿Esto qué sería? Bueno, si hacemos ese esfuerzo por mirarlo en el diagrama de bandas, en realidad esto es así. No lo voy a unir directamente porque no va a quedar bien. Pero esto sería esto, ¿no? Sería lo siguiente. Este electroncito, en realidad, ¿qué pasó? Porque recuerden que no se rige como los gases o no se rige como el agua. Acá la cantidad de electrones se rige por movimientos de la cuántica. Es decir, que para que el electrón realmente difunde que hay corriente de difusión y el hueco también difunde. Hay corriente por huecos de difusión. Pero ¿cómo lo hace? Con ciertas reglas. El electrón, para poder hacer eso, de pasar para el otro lado, se va a tener que encontrar con un estado electrónico permitido. No ocupado. Bueno, y es fácil. Imagínense para el electrón venir acá. Le viene re bien. Primero porque está más abajo del estado electrónico de lo que él está, con lo cual pierde energía fácilmente. Y esto la va a ganar en estabilizarse este diagrama de bandas para que se transforme en un único diagrama de bandas. Pero después también va a pasar con este electronito. En realidad es como una especie de la escureza localizada que tenía el hueco se encuentra con que el electrón se lo ocupa. Le ocupa el hueco. Es decir, la impureza era valencia 3. Y viene un electrón y le ocupa. ¿Cómo quedó la impureza? Ionizada negativamente. ¿Se entiende? Porque la impureza de valencia 3 es un átomo de valencia 3 que es neutro en sí mismo. Pero que la estructura de la red dejó un hueco. Lo que se ocupa es el hueco. Si se le va a ubicar en el estado electrónico de la impureza que es donde está ocupándose el átomo la impureza quedó ionizada. Porque aceptó un electrón en ese hueco que estaba ahí que en realidad ahora va a quedarse como un aluminio por ejemplo con 4 electrones y no con 3. Un aluminio ionizado negativamente. Entonces y acá le pasó lo mismo a esta que este otro que era de valencia 5 que puede ser un fósforo ¿no? El fósforo tiene 5 o no es que uno. Entonces ¿qué pasó? Perdió un electrón se le fue a parar al otro lado se le fue escondió al otro material y quedó ionizado positivamente. Entonces a ver esto que va acá esto viene acá esto viene acá uno va poniendo el electróncito va pasando pero al mismo tiempo mientras esto va pasando acá empieza a acumularse una zona central donde acá quedó ahora negativo 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 es decir que acá hay una zona que en una cierta va creciendo de un lado una Q negativa y del otro lado una Q positiva. Entonces vamos a replicar Q en función de X a medida que va pasando se va generando un campo eléctrico este campo eléctrico este con signo menos ¿por qué digo que un campo eléctrico tiene este tipo carga? Estas cargas en realidad lo que van haciendo es cargas distribuidas en una determinada que enezcan hacia los dos lados del material cuando se une ya pensaron que lo unimos ¿no? acá está unido esta zona central me va a quedar entonces con cargas negativas de este lado y cargas positivas de este lado y yo acá le puse un límite a esto vamos a ver si es real que existe un límite a eso hasta dónde se neutraliza piensen ustedes que yo voy transportando algo sin carga termina lo del agua transparente azul se mezcla azul clarito pero acá yo tengo lo que se transporta es algo que sostiene una carga esa carga ahora yo tengo cargas negativas acumuladas en el borde o en algún lado que ocuparon esta zona de los estados electrónicos permitidos que tenía del otro lado ¿qué le va a hacer al electrón que quiere venir para este lado? acá se le va a empezar a apantallar yo tengo electrones ahora del otro lado siguen queriendo venir electrones se van a encontrar con este menos del otro lado tienen los huecos y se encuentran con el más vuelven en realidad entonces hay un equilibrio se da una situación esto aumenta se genera una cierta carga y llega a un límite la zona propiamente de unión o cultura en realidad se encuentra que generó una carga que apartalla o que no permite que más electrones pasen por difusión entonces eso se representa con una componente de corriente por campo eléctrico que así se hace porque en realidad esto queda como un caso de material como un condensador más o menos una cosa así que en realidad es distribuido una capacidad distribuida pero en realidad a mí me va a quedar una corriente de huecos en dirección opuesta por campo eléctrico y por el otro lado una corriente de veclones por campo eléctrico en sentido contrario fíjense que esta componente con esta componente también se tienen que neutralizar para la situación de equilibrio es decir en una situación de equilibrio esto equilibrado me va a quedar un dibujito así esta inclinación no es más que la existencia del mismo campo eléctrico en donde yo ahora tengo los que quedaron todavía sin compensar y en esta zona que está acá el campo eléctrico con una diferencia de potencial en la propia zona de pintura es decir esto baja porque se van equilibrando las energías dando como una energía promedio de equilibrio en un nivel intermedio esa energía promedio de equilibrio que está ahí se la llama energía de Fermi no me quiero meter con Fermi porque es una teoría de la casa pero en realidad lo que ocurre es eso es decir esto que está acá si ustedes lo gráfican en términos de campo eléctrico piensen que con relación de digamos relación entre cargas campo eléctrico potenciales etc esto es una cú negativa y una cú positiva de este otro lado me da la pendiente positiva y esta sería la gráfica del campo eléctrico ¿no? máximo en el centro y se hace cero en el borde de la zona central en esta zona con esto esta sería la zona en donde quedó aplicado el campo eléctrico el campo eléctrico es en una banda esta banda recuerdan ustedes que venía esto así con que venía esto así el potencial de la red ¿se acuerdan? que yo se la había educado ya con el atomito la molécula y tal es decir que tú tienes potenciales yo le aplico la diferencia de potencial adentro e inclino todo ¿por qué? esta es una U yo le aplico a esto U igual a C con la diferencia de potencial y el solo inclino y esta es la inclinación que está acá que me va a denotar la existencia de un campo eléctrico la banda se duerce por un campo eléctrico no queda escamble no queda horizontal se duerce se inclina y entonces acá en este diagrama de bandas que es de ser energías recuerden siempre yo voy a ver la diferencia de potencial propia de la unión el efecto del campo eléctrico con la inclinación de las bandas la zona P la zona N esto está en equilibrio y ahora ¿qué cosa logro con este dispositivo que se llama diodo? ¿qué logro? logro una cosa muy interesante yo acá tengo un dispositivo que en su equilibración de equilibrio tiene un campo eléctrico adentro propio con un potencial de contacto que se llama propio y además tiene componentes de corriente por difusión y por campo que están equilibradas en un momento ¿yo qué puedo lograr? ¿qué puedo hacer? aparentemente aparentemente en un campo eléctrico interno aparentemente si un electroncito por ejemplo tuviera que venir en una determinada dirección le parecería que el campo eléctrico lo ayuda ¿no? yo acá lo que puedo jugar es modificar los dos efectos el de difusión y el efecto del campo eléctrico ¿cómo lo hago? y con una tensión externa con una fuente externa entonces con una fuente externa ¿qué puedo hacer? jugar con el valor del campo puedo o fortalecer el campo interno o achicarlo entonces tengo una situación de equilibrio en la cual si uno tiene un dispositivo en esas condiciones por más que le coloque requiera medir sus propiedades de circulación de corriente cero porque se neutralizan no me sirve de mucho pero si yo a ese dispositivo que sería el diodito le aplico una diferencia de potencial ¿qué puedo hacer? recuerden que es un campo eléctrico y acá y acá tiene el menos y acá tiene el más entonces si yo le coloco por ejemplo una fuentecita no es ningún circuito real es simplemente un higiene donde yo le coloco por ejemplo un más menos un más menos así acá le estoy sumando un valor externo un B que está tratando de disminuir el efecto del campo eléctrico está en sentido opuesto en el campo con lo cual yo le coloco esto ¿qué le va a pasar? y es como si la bandita esta bajara un cachito todo bajo un cachito entonces y acá me el triplume porque yo desmunichando eso ¿qué estoy desmunichando? el efecto del campo estoy achicando esto si estoy achicando esto estoy achicando esto estoy desbalanceando la igualdad de corrientes es decir estoy quitando parte de esto ¿qué va a primar? la difusión prima la difusión ¿y quién sostiene la difusión? la impureza pero bien aquello de lo que hay más a ver si el material es N de lo que hay más es electrón si el material es P de lo que hay más es hueco es decir el que lo sostiene es el hueco del material P que atraviesa hacia el N y el electrón del material N que va al P a ese se le llama portador mayoritario hay muchos como hay muchos porque se les puso muchas o se les puso una cierta cantidad que me sirve que me interesa la corriente que yo recoco en una polarización como esta que se la llama polarización directa es interesante entonces yo voy a tener un dispositivo que conduce muy bien y con muy poquita tensión en realidad hacia una curva así que conduce muy bien en un sentido hasta algunos lo podrían llevar hacia una recta y hasta algunos como esto de acá es menor a un molde o lo llevan al cielo ¿no? pero también podría ser otra cosa podría cambiar la fuente y ponerle la famosa carita y le vamos a poner una fuentecita y la saco como una fuente al revés donde acá le estoy metiendo menos más es decir estoy reforzando el campo interno ahora voy a tener el rojo aumenta el campo el campo eléctrico y ahora tengo un campo eléctrico más intenso es decir ahora esto es más importante que esto ahora el efecto del campo es fundamental y ahora ustedes me van a decir el efecto del efecto del campo es fundamental pero ¿cómo hago yo? entonces si el efecto del campo es fundamental ¿qué electroncito va a poder pasar de este lado? y ninguno las cuales se aleja de la zona central ¿qué hueco de este lado va a poder atravesar el otro? prácticamente ninguno también se aleja de la zona central con lo cual ¿va a haber una corriente? sí ¿saben cuál? algún electrón que se quedó por acá que hay siempre suelto porque térmicamente se generan electrones y huecos adicionales por temperatura entonces algún electroncito que está por acá puede perfectamente conducir pero claro es muy poco es el minoritario es el que casi no hay si el material es P electrones hay pocos disponibles para conducción hay menos entonces uno en realidad en un material de estas características consigue en un dispositivo de estas características en lo que se llamaría polarización inversa si esta es la gráfica volt-amper del dispositivo yo voy a tener una corriente importante en un sentido y una corriente casi inumplante en otro sentido entonces ¿qué decimos? que el dispositivo rectifica es un rectificador ¿qué deja pasar? corriente en un sentido viene el otro no funciona como una llave cierta dependiendo del sentido de circulación de congreso es decir es un dispositivo que no es como la resistencia que viene en física 3 lineal sino que es nada lineal no responde igual en los dos sentidos entonces esto sería un diodo el diodo que tiene y bueno tiene algunas cosas interesantes por ejemplo cuando prima la difusión normalmente cuando difunden hay algo que nos dijimos pero imagínense ustedes que ustedes tienen electrones que vienen de acá para acá y en el mismo tiempo huecos que vienen de acá para acá ¿no se les ocurre pensar que alguno de esos pares electrón hueco se unan y si donde hay difusión hay un proceso de recombinación ¿se acuerdan que con la recombinación emitía acuérdense de vos recombinaba venía para abajo caía en energía siempre la recombinación es pérdida de energía entonces el electrón suelto con el hueco se funde y emite luz ahí tenemos el LED entonces el LED va a conducir ya es la hora ¿no? estamos terminando ya estamos terminando el LED va a conducir entonces ¿cuándo va a conducir el LED? si lo colocan polarización directa porque recuerden que esta se llamaba inversa la directa es esta la directa con difusión entonces el diodito LED va a ser un diodito que va a circular corriente y mientras circula corriente hace luz en cambio si yo necesito generar esa celda solar que vos hablabas ¿qué le va a pasar con la celda solar? y bueno yo tengo la fe interna a la pintura yo esto lo puedo aprovechar yo puedo soltarle las patitas muy cerquitas de la unión y encima agregándole luz generar no recombinar generar el propuesto más pares y aumenta la fe aumento el campo y ahí tengo la celda fotoeléctrica estos serían los básicos de una única cultura con estos dispositivos uno puede generar un transistor que tiene dos culturas interacción cultura con cultura que ya es más complejo pero que tiene como utilidad más complejo explicar el funcionamiento con detalle pero que tienen una utilidad interesante que tiene que ver con dependiendo del circuito que el accidentally deten tener